Aquí te enseño como hacer unas Lentejas con Vegetales Agregar 3 Litros de Agua 1 Libra o 16 Onzas de Lentejas ya Lavadas Tomate Apio Cebolla Zanahoria Sal al gusto Consomé de Pollo al gusto Y 1 Cucharada de Ajo Granulado Revolver todo muy bien y esperar a que hierva En cuanto empiece a hervir tapar y cocinar a fuego mediano por 25 minutos Faltando 5 minutos revisen la de agua y agregar agua si es necesario Y así quedaron estas ricas y deliciosas Lentejas con Vegetales